Avis Panic ofreció conferencia de prensa pues una vez más será coronada como reina de la comunidad LGBTTI el próximo 25 de junio. La actriz quien participó en la primera temporada de la Casa de los Famosos y en donde se dio tremendo agarrón con Alicia Machado, dijo que fue muy decente al no contestar al mismo nivel las agresiones de la Machado hacia ella. En esa experiencia la agredida fui yo, fui muy decente. Como siempre lo he sido. Cuando se le preguntó si ya había perdonado a Celeste, su asistente personal, quien en palabras de la misma actriz intentó envenenarla a ella y a su hijo Ángel Gabriel, esto contestó. Eso está en manos de Dios, mi amor, no mía. Pero cómo se logra justamente después de que pusieron en riesgo la vida de tu hijo, obviamente perdonar. Había una situación tan complicada. Uno puede perdonar de lejos, mi amor, y darle mucha luz a los enemigos. Porque dice la palabra de Dios, aquel que se mete con un hijo de Dios, más vale que se ponga en el collar una piedra y se avienten en el mar. Imagínate, le pido Dios misericordia a esas personas que hacen daño sin tener calma en su corazón. ¿Quedaron algunas secuelas después de haber ingerido esto? Mi amor, de esto ya hemos hablado tantas veces que ya está imprenado en mis libros. Y entonces, ¿por qué volver a repetir lo mismo y lo mismo? Respecto a sí, ha tratado de limar asperezas con Lucero, luego de que en un audio comentó que era envidiosa. Cuando ambas trabajaron en Soy tu dueña, esto dijo... Yo seré una señorona, yo la quiero muchísimo y la admiro como actriz y como profesional. Y dijo seguir soltera. Mi corazón ocupa a Dios, mi hijo, la vida. Y bueno, ¿en qué tiempo, corazón? Pero siempre hay tiempo. Claro, claro. Quiero un hombre sin prejuicios, sin complejos, que sea generoso en todos los sentidos. ¿Y cómo ha sido para ti salir adelante como mamá soltera, como muchas madres que hay? Bueno, mi amor, me siento una mujer empoderada, una mujer realizada, una mujer muy agradecida con Dios, con la vida, con mi trabajo, con mis compañeros, con mis empresas, donde he tenido la oportunidad de trabajar. Gaby, pero soltera, pero no sola, ¿cierto? ¿Qué? Soltera, pero no sola. No, sola no. Tengo a Dios y un hijo maravilloso, que es mi motor de vida. Todo para la mujer, Berenice Ortiz. Sí, soltera, pero no sola, ¿verdad? ¿Verdad? Pues sí, la verdad, qué padre que la eligieron como la reina. Pues ya había sido en alguna ocasión, no me acuerdo hace cuánto, pero ya había sido alguna ocasión. Y bueno, pues qué padre que vaya a la marcha gay, ¿verdad? Sí, se pone padre. Este año a ver qué tal está. Yo creo que bien, ¿no? Igual que todos los años. Porque el año pasado no hubo y el antepasado tampoco. Entonces esta tiene que echar la casa por la ventana. Sí, muchos colores, brillos. Estamos regresando a la marcha gay después de, ¿cuánto? ¿Dos años? Dos años, la pandemia. Vamos a corte, ahorita volvemos.